bienvenido a todos mis seguidores hoy les traigo como estos bomberos apagan el fuego buenos señores aquí les traigo este vídeo cómo se puede apagar un tanque que está en llama buenos señores lo primero es que cuando un tanque está en llama la persona tienden a asustarse y es obvio porque no tienen la experiencia por eso es bueno que la mayoría de familia vean este vídeo para que tengan un poquito más de experiencia y puedan manejar la situación ya que son aquí profesionales esto que están trabajando en esta situación vulnerable buenos señores la verdad es muchas familias le han sucedido estos casos que se incendia el tanque de gas y por no tener la experiencia dejan que se incendie todo claro está que usted tiene que proteger su vida es bueno llamarlo bombero pero a veces hay casos que no da tiempo y si usted tiene la experiencia usted puede manejar la situación bajo esta medida y estos ejemplos bueno aquí les dejo el vídeo para que ustedes vean cómo estos profesionales manejan la situación si les gustó el vídeo suscríbase y compártelo y denle like y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.